¡Hola! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos aquí a nuestra sección de 24 Cine. Si eres fan del cine, esta cápsula va a ser de tu interés. Quédate con nosotros aquí en Galería TV, nuestro tema interestelar. Llega a la pantalla grande un nuevo filme escrito y dirigido por los hermanos Christopher y Jonathan Nolan. Quédate con nosotros para saber de qué trata y quiénes son los protagonistas de esta película. La historia está basada en los escritos del físico teórico estadounidense Keith Thorne, quien es uno de los mayores expertos en astrofísica de la teoría de la relatividad de Einstein en el mundo. Thorne es egresado de Caltech, el prestigioso Instituto de Tecnología de California. Precisamente los hermanos Nolan recurrieron a científicos de dicho instituto para escribir el guión. En esta película de ciencia ficción, un grupo de exploradores viajan a través de un agujero de gusano recientemente descubierto para superar las limitaciones en los viajes espaciales humanos y trasladarse a otra dimensión. La misión espacial intentará un viaje más allá de nuestro sistema solar para garantizar la supervivencia de la raza humana que está atravesando una severa crisis alimentaria como consecuencia del cambio climático y de la mano del hombre. El filme cuenta con personalidades del ambiente cinematográfico comenzando por el británico Christopher Nolan, quien es un reconocido director, guionista y productor nacido el 30 de julio de 1970 en Londres. Nolan ha dirigido grandes éxitos como El Origen en el 2010 y la trilogía de Batman, compuesta por Batman Inicia en 2005, El Caballero de la Noche en 2008 y El Caballero de la Noche Asciende en 2012. Uno de los protagonistas de Interestelar es Matthew McConaughey, quien es un actor y productor estadounidense de cine y televisión, nacido el 4 de noviembre de 1969 en Texas. Ha participado en numerosas películas, entre las cuales se encuentran como Perder a un Hombre en 10 Días del año 2003, Sahara de 2005 y el logo de Wall Street en el 2013. También la protagonista es la actriz estadounidense Anne Hathaway, nacida en Nueva York el 12 de noviembre de 1982. Anne se destaca por cada una de sus participaciones cinematográficas, siendo las más recordadas El Diablo Viste a la Moda en el 2006, Alicia en el País de las Maravillas del 2010 y Los Miserables del 2012. Si te gustan las películas de ciencia ficción, no puedes dejar de ver la nueva entrega de los hermanos Nolan, protagonizada por estos jóvenes y prestigiosos actores. Quédate aquí en Galerías TV, tenemos muchas cápsulas interesantes para ti, no te vayas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!